Si usted vive en Valencia o se encuentra de paso por esta hermosa ciudad, no olvide visitar El Establo. Es un sitio con auténtico sabor colombiano. Bueno, El Establo Parrilla es un restaurante de comida tradicional colombiana ubicado en el centro de Valencia. El Establo es un bar-restaurante que evoca a Colombia con originalidad. Dispone de una carta muy diversa en platos típicos. La decoración hace gala de la vida tradicional en el campo colombiano. Atributos que son complementados con una cálida atención. Traemos una amplia gastronomía colombiana en la cual incluimos diferentes platos. Como es la tradicional bandeja paisa, tenemos empanadas criollas, patatas rellenas, pan de bonos, hacemos tamales, sancocho. Bueno, incluimos bastantes platos tradicionales que muestran un poco nuestra cultura y un poco de lo que somos en Colombia. Bueno, el restaurante lo fundamos hace dos años aquí en la ciudad de Valencia. Es un restaurante familiar, lo pusimos junto con mis padres. Llegamos hace dos años. Bueno, fue un proceso difícil al principio, mientras se daba a conocer un poco la cultura colombiana, intentar dar a conocer los platos. Y es un trabajo que hemos venido realizando y que a la gente de las zonas cercanas y tanto de la comunidad de Valencia ha cogido muy bien. Porque intentamos mostrar nuestra cultura a través de la gastronomía. Y es un arte que la gente valora mucho junto con las manualidades y un poco la decoración que hace a la gente sentirse como si estuviera en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!